La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Calpa de Méndez recibió esta mañana el apoyo de la empresa Bonafont para la reforestación con ficus y árboles frutales en el Parque Recreativo Campestre de este municipio. Adrián Cantú, gerente de planta de Bonafont, acudió acompañado de un grupo de empleados de esa empresa que vende agua purificada y estudiantes de la escuela telesecundaria Simón Bolívar. Este evento es un poco de compartir con nuestros niños, pues un poco de cuidar la naturaleza, entender un poco el ciclo del agua también y cómo todos podemos contribuir con nuestro granito de arena a nuestra comunidad. Aquí somos alrededor de 30 personas y en nuestra planta estamos alrededor de 120 colaboradores. Somos trabajadores de hecho, todos, y los niños de la telesecundaria Simón Bolívar nos están apoyando con esto. Ficus, que están en la parte externa de lo que utilizan como campo de béisbol y algunos árboles frutales, alrededor de 30 árboles en total fueron los que plantamos hoy. Conexiones como esta, el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez y el sector privado contribuyen a la preservación de nuestro medio ambiente.